Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos esta motocicleta salta del anime Akira a la realidad y se fabrica precisamente en Barcelona, España de donde es esta misma página web Garandrever España y bueno, como sabemos los aficionados del cine anime como yo por ejemplo y en especial del héroe Chotaro Kaneda, protagonista de la película Akira, ella posee muchos motivos para celebrar el sorprendente lanzamiento de Belle and Belle y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Akira es un manga publicado entre los años 1982 y 1990 con un enorme éxito en Japón que se llevó al cine en 1988, la cinta del anime Cyberpunk de este mismo nombre con un éxito total en medio mundo, transformándose como un largometraje culto entre los fanáticos de este tipo de películas bueno, en esta cinta su protagonista Chotaro Kaneda conduce una espectacular y futurista moto de color rojo desde hace 40 años ha quedado en la imaginación de muchos fanáticos a las motocicletas como yo por ejemplo y a este tipo de cine, bueno, porque los de la marca Ben and Belle quisieron hacer la realidad en sus instalaciones de Vila de Canse en Barcelona, España y bueno, todo lo que hacen en esta marca es sorprendente y no existe más que echen un vistazo a su sitio web para descubrir sus piezas mobiliarios hechas con Vespas, partes de automóviles clásicos o de cualquier otro artefacto con un resultado estético espectacular y bueno entre sus creaciones están las mutaciones de los Segway, realmente interesantes pero hasta el momento no construyeron ningún vehículo desde cero y bueno no es la primera vez que la motocicleta Akira intenta convertirse en realidad porque el artista conceptual Ryan Hong también lo hizo hace tres años atrás pero no pasó del mundo digital y bueno, ahora la marca Ben and Belle convirtió la motocicleta de Chotaro Kaneda en un vehículo que funciona completamente operativo pero no homologado para circular por el tránsito abierto en España y bueno, allá de por sí difícil diseño y su configuración del puesto de conducción la Ben and Belle añadió una serie de sonidos que mezclan grabaciones de un avión de combate MIG-21 y una moto marca Harley-Davidson año 1927 todo ello para dar más protagonismo a su estética moto cyberpunk y bueno el color rojo de la motocicleta original se mantiene y ofrece las mismas pegatinas que el modelo de animación aunque quizá el elemento más destacado sean las ruedas con luces de neón y bueno, este elemento forma parte del equipamiento de serie de la motocicleta Akira que saldrá de las instalaciones domiciliadas en Villa Decans y que da el toque absolutamente futurista y apocalíptico a la sorprendente estética de esta creación y bueno, los clientes interesados en este vehículo de Akira pueden hacer reservas de 5.000 euros algo así como 3 millones de pesos chilenos lo que le permitirá a los responsables de esta mencionada empresa hacer una estimación de los posibles ejemplares que van a deber producir y bueno, calculan que el precio final de la variante completamente eléctrica estará alrededor de los 24.000 euros si a lo largo de este año 1024 quieren hacer una primera serie bastante corta y bueno, con las restrictivas normas técnicas que se tienen en Europa y especialmente en España donde es esta misma página web Carandrever España la Akira Bell & Bell no podrá utilizarse por el tránsito abierto pero como ello mismo asegura muchos de los clientes son extranjeros posiblemente sus países sí podrán usarla sin problemas bueno, los clientes podrán personalizar la motocicleta a su gusto incluso incluir equipamientos presentes de firmas de alta gama aparte de una decoración específica y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao y bueno, con esto me va a hacer un tránsito abierto y bueno, con esto me va a hacer un tránsito abierto